Estimada Ulisa, ¿cuál es el hospital de Puerto Montt en el que se encontraría, quien suponemos y queremos que sea Freddy? Hay un solo hospital en Valdivia, en Puerto Montt. Es el hospital de Puerto Montt. Sí. Nosotros nos vamos a comunicar en este minuto con el hospital de Puerto Montt para corroborarla en los del hospital. Hay un solo hospital en Puerto Montt. Hay un solo hospital base que está en el hospital de Puerto Montt. Esto lo subieron el 9, me lo colocaron el 9 de mayo, sí, hace poco. El 9 de mayo, esto es reciente, claro, a principios de este mes. A principios de este mes. Señora Ulisa, usted ha sido muy... Estoy muy contenta, ojalá Dios mío sea eso, porque unos papás que están desesperados buscándome, entonces... Yo soy mamá, entonces Dios mío, yo soy evangélica y siempre confío en el Señor que Él puede, no sé, puede hacer cosas maravillosas, milagros. ¿Qué le parece, señora Julia? Me ha parecido tanto, tanto. ¿Ah? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es muy parecido. Sí, habría que... Lo que hay que hacer ahora es corroborarlo por las impresiones dactilares. Ajá. Ah, para tener la... Mañana no sé qué pasa aquí. Héctor, ¿podemos llamar inmediatamente nosotros a la PDI de Puerto Montt? Sí. ¿Podemos comunicarnos con la PDI de Puerto Montt para que se constituyan en el lugar? Sí, y vean, lo ideal sería que le tomaran las impresiones... Las impresiones dactilares. Dactilares, cosa de establecer la... ¿Usted lo puede llamar ahora? ¿Tiene una manera de hacerlo? Perdón, es completamente... Lo mejor sería, o sea, en el intertanto podríamos hacer la comunicación mientras... ¿Cómo no? Para ubicar el... ¿Cómo son las señoras, Julia? Estamos muy contentas. Estamos todos muy contentas.